Cada vez que usted señala a un hermano, usted lo que está es descubriendo el cuerpo de Cristo. Cada vez que usted se para y se enfoca en el error de otro, usted lo que está haciendo es desmantelando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no era igual que José de Arimatea, que cuando ve que alguien falla lo cúbre? Cúbrelo, no deje que nadie lo vea. Y tú solo, oculto, ságalo, llévalo al lugar de la resurrección para que resucite en otra nueva dimensión. Pero no te pongas a exhibir las heridas del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo en este tiempo está herido, está botando mucha sangre. En el Facebook exhiben demasiado al cuerpo de Cristo, pensando que a una sola persona que estamos persiguiendo, no. Es a la iglesia. Cada vez que usted y yo exhibimos el error de alguien, lo que estamos exhibiendo son las heridas del maestro. Yo quiero encontrar a algún José de Arimatea que diga, eso se va a acabar. Yo voy a agarrar el cuerpo de Cristo y no voy a cubrir.